Good morning guys, today is Friday, we're going to be working on the reading book on page 172 and page 173, ok? Buenos días padres de familia, el día de hoy viernes vamos a trabajar en las páginas del libro 172 y 173, en el libro de reading. These are the work sheets, estas son las hojas de trabajo basándonos en la historia, ¿verdad? Entonces, las respuestas de estas preguntas y de estos problemas están todos basados en la historia, entonces contestando según lo de la historia, ¿verdad? Aquí vamos a simplemente trabajar las respuestas para que vayan revisando. So it says, read the text again, choose yes or no. Aquí dice supuestamente vamos a leer la historia de nuevo, si ustedes necesitan leerla de nuevo, la leen de nuevo, ¿verdad? Y vamos a contestar. The director is making a movie about kidnapping, yes or no? No. All of the scenes take place in Mrs. Hart's coffee shop, yes or no? No. The action starts when the director yells cut, yes or no? No. Glenda's hat and scarf are close to where she is, yes or no? Yes, ok, así quedaría la primera parte. La segunda parte quedaría match the parts of the sentences. How do the characters interrupt the movie? Aquí vamos a unir las partes de las oraciones, ¿verdad? So number one, it says, Kevin rushes into the coffee shop. Number two, Mrs. Hart wants to serve cakes. Mr. Carter has dogs that bark loudly. Glenda Lee gets stuck in the restroom, ¿ok? Así quedaría esta última parte. In the third part, we have listened to the experts from the story answer the questions. Aquí tenemos unas preguntas que vamos a contestar. Why does the director think Glenda Lee has been kidnapped? The answer is the note on the floor. The floor says, help, they've got me. Like so. Esta sería la respuesta de la primera pregunta. And the second one, the second question is, Mr. Hart tried to tell the director something about that piece of paper. What do you think she wants to tell him? She wants to tell him that it is part of her note. About the cakes. ¿Ok? Así quedaría la respuesta de la segunda pregunta. Right? That's going to be the answer. The next part, we have describing characters. Think about the characters, choose the correct answers. We're going to choose one. Vamos a elegir una opción de estas, ¿verdad? How are Kevin and Mr. Hart alike? They're fans of Glenda Lee. Number two, what is the director like at the beginning of the drama? He is angry when people interrupt him. Number three, how is the director different at the end of the drama? He is happy to take pictures with fans. Así quedaría esta parte. In the next part, we have adverbs in stage directions. Read these lines from the drama underline the stage directions. Vamos a subrayar. It says, Kevin, please let me take a selfie with you. Director, angrily. We haven't got time for selfies. Kevin, sadly. I'm sorry. I'll just go out and stand over there. Kevin goes to stand at the back of the coffee shop. Director, let's try again. Action. Okay, so where are we going to underline? We're going to underline angrily. Sadly. And Kevin goes at the back of the coffee shop. It says, as long as directions, right? In the next part, it says, look at the state directions and answer the questions. How does the director feel and why? He is angry. The stage direction says, angrily. Number two. I'm sorry. Okay. Pass one the letter. Number two. It says, how does Kenneth feel and why? He is sad. The stage direction. It says, sadly. Kevin stands at the back of the coffee shop. And number four. How do you think he does this? Write an adverb. With a sad face. And. Slowly. Like that. Así quedaría esta parte. Okay. And the last part es una, es una actividad en grupo que se debería hacer en el aula y lastimosamente no se va a hacer. Entonces, con esto, verdad, concluiríamos lo que es el trabajo del día de hoy. Permítanme también decirles que los adverbs in stage direction. Lo que se dice, está en paréntesis, antes del diálogo con una fuente diferente, o sea, con un tipo de letra distinta, es un adverb. Esto indica cómo va la acción, cómo se tiene que decir esa línea. ¿Ok? El autor incluye en un drama adverbios de escenario antes de las direcciones del diálogo. This tells the actors how to say the line. Esto les dice a los actores cómo decir esa línea. Felizmente, enojados, en silencio. These adverbs help you know how the character feels. Estos adverbios nos ayudan a entender cómo se siente el personaje, ¿verdad? Sin más que decirles, con esto concluiríamos, ¿verdad?, el día de hoy. Espero que vos sean de salud y bendiciones. Nos vemos la próxima semana.